Buscando la mujer de mis sueños dorados de niño Vine a encontrarte, vine a hallar tu amor Esos sueños me revelaban un rostro tan bonito Que era igual a ti, que era igual a ti Ay, ay, que mujer tan hermosa Ay, ay, bella de mi corazón Ay, ay, que mujer tan hermosa Ay, ay, bella de mi corazón Buscando la mujer de mis sueños dorados de niño Vine a encontrarte, vine a hallar tu amor Esos sueños me revelaban un rostro tan bonito Que era igual a ti, que era igual a ti Ay, ay, que mujer tan hermosa Ay, ay, bella de mi corazón Ay, ay, que mujer tan hermosa Ay, ay, bella de mi corazón Ay, 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 bella de mi corazón Buscando la mujer de mis sueños dorados de niño Buscando la mujer de mis sueños dorados de niño Corazón ¡Gracias!